En China, Corea y Japón se tiene la idea que la otra vida es igual a esta vida. Entonces, cuando las personas mueren, se acostumbra, entre las ofrendas que se les hacen, colocar figurillas funerarias que representan a parientes o personajes, incluso animales, de su vida cotidiana. En China, desde figuras de tamaño natural, como los famosos guerreros de terracota y otras de menor tamaño, o en Japón también tenemos figurillas funerarias. El Día de Muertos varía la fecha en que se celebra. Por ejemplo, en China es en el mes de abril, en el cual, como en México y en muchos otros lugares, se acostumbra llevar ofrendas y limpiar las tumbas de los antepasados. En Japón y en Corea, el Día de Muertos se celebra en finales del verano o principios del otoño, de los antepasados de los antepasados, se acostumbra poner altares en la casa con las ofrendas de alimentos y otros objetos que eran apreciados por los difuntos. En Japón, además, una costumbre interesante es que reciben a las almas de los difuntos en la montaña o en los ríos y lagos o en el mar y acostumbran, cuando los despiden, poner luz, ya sea fuego o linternas y también hacen un festival importante en que la gente baila y danza, porque además no se considera en China, Corea y Japón la muerte como el fin de algo, sino es un ciclo en el cual la gente vuelve a renacer. En China es en la época de la primavera, como nos decía, cuando la vida vuelve a florecer y en el otoño, cuando se hace la cosecha, previa al invierno, en que significa el fin de la estación, pero indica que todo va a volver a empezar en la primavera.